Estas son las imágenes de la agresión ocurrida presuntamente este martes a las 10 de la mañana en el campo de la escuela Marine Leadership Academy. Un grupo de alumnos notablemente mayores tienen a un niño de 12 rodeado. Primero empiezan por empujarlo en repetidas ocasiones. Tras varios minutos comienzan a golpearlo. Intenta defenderse pero ante la desventaja lo tiran y ya en el suelo entre varios lo golpean y patean durante varios segundos. Por respeto a la víctima y por la violencia que contienen las imágenes hemos decidido no mostrar el video completo. Ni siquiera ellos mismos pudieron, sabiendo que mi hijo estaba bien golpeado, no pudieron llamar una ambulancia para mi hijo. Hasta que yo vine recogí a mi hijo, no hice reporte exactamente en el mismo momento porque lógico me preocupó mi hijo al verlo como estaba doblado el dolor en sus costillas y sus testículos. Yo solo lo agarré y me fui como una loca al doctor a emergencia. Porque esta escuela tiene seis personas de seguridad, tiene un disciplinario, tiene una principal, tiene dos asistentes. ¿Dónde estaban esas personas cuidando a nuestros niños? ¿Dónde? Ese niño lo pudieron haber matado. Por temor a represalias, la madre del niño y otros padres de familia aceptaron hablar conmigo pero sin revelar su identidad. Lo que me dicen es cómo es posible que sus hijos corran más riesgo dentro de estas rejas que fuera de ellas. Este miércoles la madre del menor acudió acompañada de la policía a la escuela. Después de varios minutos salieron. La policía me venía a acompañar para que según iban a dejar ver los videos de las cámaras igual los negaron. Negaron los videos, no los quieren mostrar porque saben que allá hay más evidencias. Solicité una declaración a las escuelas públicas de Chicago y nos reenviaron esta carta que la directora de la escuela envió a la comunidad. Donde dice en resumen que supuestamente el personal de seguridad inmediatamente intervino para mitigar el altercado y que ya están trabajando con las familias para dar seguimiento. Doctora, muchas gracias por platicar conmigo. Mientras tanto contacté a una psicóloga para que le explique a los padres de un menor que vive una situación así, qué puede hacer al respecto. Si él no lo desea, no llevarlo a la escuela, que no asista. Si se perpetúa en el tiempo el estrés postraumático debido a este caso, entonces pensar en la posibilidad de cambiarlo de escuela. Decía usted algo muy importante que me llama la atención, no dejarlo solo, porque ¿qué puede pasar? Puede traer también conductas suicidas, recordemos que el suicidio es un proceso. Por lo pronto la madre del niño golpeado está buscando ayuda para demandar a la escuela y a los responsables. ¿Qué vas a hacer? Demandar, llegar hasta las últimas consecuencias, voy a demandar la escuela, yo quiero que me ayuden, yo voy a hacer todo, pero no voy a dejar que esto se repita una vez más con mi hijo. ¿Por qué lo trajiste a esta escuela? Era su sueño estar en la escuela militar. ¿Lo vas a sacar? Mi hijo no va a ir a esta escuela, ¿para qué? ¿Para recibirlo muerto? Nuestro código QR que aparece en la pantalla. Usted puede obtener más información sobre los recursos de salud mental que ofrecen las escuelas públicas de Chicago. Jorge Muñoz, Noticias Univisión, Chicago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!